No, no, no No, es que me camate No, no No, no Así como me vas a dar un beso Te vas a dar otro ¿Qué tal, miente? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí en otro video Y les comento que La Polilla está a punto de llegar aquí a mi casa Porque me dice que me viene a visitar Que quiere hacer un contenido conmigo Pero les tengo preparada Una broma, así que Espero ustedes la disfruten Así que no sabes lo que se le espera Un verdadero macho alfa Varón que se respeta Es pintero pues Y solo levanta peladas guapas Porque los feos no levantan nada Habla serio, peñaño ¿Cómo que vas a decir que tú eres un verdadero macho alfa? No tienes ni importe Un verdadero macho alfa Varón que se respeta Super Saiyajin 4K Es feo, narizoso Se maneja buena pelada Guapas, guapas, mochito Vea Es una huertita Eso es un verdadero macho alfa Oye, eso no es nada Si él es narizón Feo Macho alfa que se respeta Se maneja a dos La mamita Y lechugona Ahí está Patona Y lechugona Eso es un verdadero macho alfa Que se respeta Ahí está La calle chupa abajo Y la calle chupa la pelota De una Esa es Porque si sabe que La nariz La doble satisfacción Es el verdadero macho alfa Esa es macho alfa Que se respeta Como este man Tiene dos Y andaba tranquilo Con la calle A ver Ya, ya, diga si Ya, ya, si Te lo ha pedido Esa es un verdadero macho alfa Esa es Tras que es feo Es exigente Las chicas se le botan Sea bonito Lo que sea Y él dice Uy, no, no me gustan Ese es una amiga más Parece esquilapia en el cartel Pero Si es feo Y le gusta bailarle por atrás a los amiguitos Y de paso Le pagan la chupa a los cacheros Está pidiendo nepe a gritos Y un hombre feo Cuando no le paran bolas Ni las mujeres Ni los cacheros No le toca más Que hacer bromas en YouTube Y andar agarrando micrófono A todos lados Ese no está pidiendo Está exigiendo Pero Ya Es una pasiva No, 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 no No, no, no ¿Vamos a dejar de mí? No No Si le vamos a dejar un beso Uy ¿Vamos a dejar otro? ¿Para que te lo digas? ¿Para que te lo digas? No, no, no. Tira tus peladas. No, no, no. No, no, no. Ella si es una amiga más. Todo el mundo le va a besos.